En la vida no todo lo que importa es el dinero A veces le importa tu sentimiento mas sincero Y verdadero, original, algo que te haga cambiar En la vida no todo lo que importa es el dinero A veces le importa tu sentimiento mas sincero Una historia real que dure por toda la ténita baby Que lo que te pasa tirando la amenaza Pesando los billetes todos los días en tu casa Eso no lo entiendo mucho menos lo comprendo Esa vanidad es lo que te estas consumiendo Muñeca ya deja esa faceta La vida esta difícil no solo es discoteca y lo sabes Inyecto mis árabes que descifra todas tus claves Conseguimos situaciones mucho mas sentimentales Tiempo sigue avanzando rápidamente y no se detiene Cada quien es coge su camino y lo que le conviene What do you wanna do baby girl? Dímelo ahora, te la quieres pasar conmigo Te la quieres pasar de jodoblame claro Bebe que yo voy a trabajarte Y cuando estes conmigo tu vas a sentir que estas en Marte Volando tu cuerpo junto al mio en un viaje Las condiciones están puertas para que tu te relajes En la vida no todo lo que importa es el dinero A veces le importa tu sentimiento mas sincero Una historia real que dure por toda la eternidad baby Que perdure en el tiempo los dos juntos para siempre Investigando nuestro nexo sin importar lo que diga la gente Pero inconscientemente muchas veces tira la mala Se supone que son tu amigo y son champas de dos caras Ellos tienen doble careta, doble personalidad Carecen de viveza y no posee honestidad pero whatever Y cuando aso va a subir los niveles Y le vamos a demostrarle que conmigo no puedes Con dinero, sin dinero, siempre yo hago lo que quiero Y mi intención estar contigo es recorrer el mundo entero Navegando un velero por la noche en alta mar Compartiendo un trago y dejando... Se siente bien estar contigo baby, de esa manera A ver la química va creciendo porque la conexión es verdadera ¿Me entiendes? Porque esto es algo diferente No tienes que explicarle nada mas a la gente En la vida no todo lo que importa es el dinero A veces le importa tu sentimiento mas sincero Y verdadero, original, algo que te haga cambiar En la vida no todo lo que importa es el dinero A veces le importa tu sentimiento mas sincero Una historia real, que dure por toda la eternidad baby Un vínculo que se mantenga en el tiempo No algo que simplemente sea pasajero Un sentimiento que proviene del corazón Y no se puede comprar con dinero Si Constancio G Si Constancio G